La Domadora de Miedos Escrito por Guadalupe Alemán Lascurain Once. Cuatro pesadillas y un cuarto feliz. El viernes, Mila amaneció de excelente humor. Además de bajar las escaleras dando saltitos y cantando a grito pelado, el coro de su canción favorita, Rapsodia Bohemia de Queen, a la hora del desayuno le plantó un besote a su mamá y le informó que los huevos revueltos con chipotle habían quedado deliciosos. Y cuando se acercó a saludar a su papá le dijo, hueles rico papá, ¿cambiaste de loción? No, es la misma de siempre, la que según tú apesta a siete machos chamagosos. Pues hoy huele diferente. Los señores Gross estaban extrañadísimos. Primero pensaron que su hijita había lamido una de esas calcomanías llenas de droga que tipejos siniestros regalan a los niños afuera de las escuelas. Según la tía Olga, quien creía todo lo que leía en internet. Inmediatamente después llegaron a la conclusión de que el chipiclub había empezado a derramar todas y cada una de sus bondades en el otrora amargo carácter de Mila. Es la convivencia con otros niños de su edad, pensó Luli Gross. Son el aire fresco y el deporte, pensó Genaro Gross. En realidad no podían estar más equivocados. Mila estaba feliz porque al fin había llegado el día X, también conocido como el día del miedo. Desde las ocho, hora en la cual los chipicuates les daban la bienvenida a sus víctimas, Charlie sospechó que algo raro estaba pasando. Los niños ya no eran las orugas aletargadas y gruñonas que él estaba acostumbrado a arrear cada mañana. Estaban mucho más alertas, casi nerviosos. Algunos se veían muy emocionados, como si de veras el club tuviera algo asombroso que ofrecer. Otros cuchicheaban entre ellos y se daban codazos. Charlie prefirió hacer a un lado sus sospechas por dos muy malas razones. En primer lugar, porque no era tan inteligente como para tomarlas en serio. Y, en segundo lugar, porque los niños del viernes no eran su problema. Yobis había perdido el volado. A ella le tocaba lidiar con las pequeñas bestias. Y mientras tanto, pensó Charlie, sonriéndole hipócritamente a una mamá de no malos bigotes, la Pam, Memenso y yo nos estaremos echando unas chelas en el bar de la esquina. Dios bendiga a la Gordis y a su grotesco instinto maternal. Lo de las chelas en el bar de la esquina constituía una descarada violación al código de honor del chipicuate perfecto. Pero mientras Doña Paloma se encontraba en la madre patria, y Yobis en su propio mundito rosa, porque ella solo necesitaba una guitarra y un cuarto lleno de escuintles para llegar al éxtasis, Charlie y sus secuaces no tenían nada que temer. O al menos eso pensaban. He aquí lo que sucedió con los niños especiales, es decir, los que estaban en la lista negra cuando llegaron al cuarto feliz. 9.5 AM La hora cero Responsable Diego Galán Todo estaba listo. Mila había planeado las cosas muy bien. Aunque ella misma tuvo que admitirlo, la ayuda de Diego había resultado muy útil. Tantos años de fastidiar al prójimo le habían dado las herramientas necesarias al grandulón para saber con absoluta precisión cómo, cuándo y dónde neutralizar a los chipicuates. Además, Diego se las había arreglado para que los alumnos de Mila supieran qué hacer durante el momento crucial. Más dramáticamente conocido como la hora cero. Los métodos de entrenamiento de Diego no eran agradables. Estaban inspirados en su libro de cabecera, Cómo infligir dolor e intimidar a las personas. Pero, sin duda, funcionaba. Gracias a la capacidad de Diego para convocar el sustonto, al que Mila siempre había despreciado, los chipilines del Cuarto Feliz se habían transformado en pequeñas máquinas de guerra. El Día del Miedo comenzó de la forma más inocente posible. Jovis condujo a sus chipilines especiales al viejo gimnasio, que hacía las veces de Cuarto Feliz. Y luego, como cada viernes, confiscó los celulares y cerró la puerta con llave. Esta precaución relativamente nueva había tenido que tomarla desde que a Dieguito, un niño tan activo y traviesín, le habían dado un teléfono celular. Para los señores galán, el celular era un instrumento utilísimo que les permitía supervisar a su hijo. Para Diego, era un artefacto muy eficaz para pedir pizzas y reportar incendios a la mitad de un cántico motivacional. Ahora bien, si algo sacaba de quicio a Jovis, era que interrumpieran sus canciones. Por eso había hablado seriamente con sus colegas y con su jefa, para exigirles que nadie, por ningún motivo, entrara jamás a molestarla durante sus sesiones en el Cuarto Feliz. ¡Jolines! Ni quien quiera entrar ahí, había respondido Doña Paloma encogiéndose de hombros. ¡Haz lo que te plazca y deja de embromar con tus boberas! Como Diego sabía todo esto, también estaba seguro de que ninguno de los otros chipicuates iba a buscar a Jovis durante cuatro o cinco horas. Ni a poner un pie en el gimnasio, para acabar pronto, que ellos se iban a desconectar del mundo. Después de cerrar la puerta con llave, Jovis se sentó en el centro de una vieja alfombra que ella prefería llamar el tapete de la amistad, e invitó a todos los niños a sentarse a su alrededor formando una rueda. Para su enorme sorpresa, los chipilines obedecieron sin chistar. Incluso la temible Mila, cuyos comentarios sarcásticos la habían herido ya varias veces en lo más sensible de su hipersensible ser. Tomó asiento y se cruzó de brazos sin decir una palabra. ¡Bienvenidos al cuarto feliz, chipilines! Dijo Jovis. Sé que muchos de ustedes se sienten castigados por estar aquí, pero pronto descubrirán que no tienen por qué sentirse así. Este no es un sitio de represión, sino de convivencia y de apertura, el cual nos unirá profundamente y nos hará sentir más cerca unos de otros. Al llegar a este punto, Jovis se interrumpió. ¿Era su imaginación o los niños estaban, efectivamente, más cerca de ella? ¿Por qué percibía que el círculo de chipilines se iba cerrando a su alrededor? Como les decía, prosiguió Giovanna Almendrita, mirando nerviosamente en torno suyo. Espero que su estancia aquí sea provechosa y muy agradable. Piensen en mí como una amiga, como una cómplice, como una... Perdón, chipilín, ¿podrías hacerte un poquito para allá? Pero el niño no se alejó, sino que avanzó unos cuantos centímetros más hacia ella. La proximidad del chipilín la puso francamente incómoda. Entonces, este... Bueno, nuestra primera actividad del día, balbuceó, es una canción que yo inventé. Se llama ¡Yupi, yupi! Y cuando yo haga una señal, todos ustedes cantarán el coro. ¡Yupi, yupi, yupi! La vida es un regalo. ¡Yupi, yupi, yupi! Me gusta estar aquí. Fácil, ¿no? ¿Se la aprendieron? Yubis acomodó la guitarra sobre sus piernas, revisó que estuviera afinada, sonrió, y, al fin, pronunció las palabras que Mila había estado esperando. Las mismas que habrían de conducirla a su perdición. ¿Listos para cantar, chipilines? Pues, a la una, a las dos, y a las... ¡Tres! Gritaron todos los niños abalanzándose sobre ella. La pobrecita no supo ni qué le pasó. Antes de lo que se escribe la palabra secuestro, los huéspedes del cuarto feliz la habían derribado sobre el tapete a fin de amarrarle brazos y piernas con un mecate que Diego había comprado para la ocasión. En su favor, diremos que gastó casi todo el dinero de sus chantajes comprando el material indispensable para esta operación. Un niño solo no es muy grande ni muy fuerte, pero la gente suele subestimar el poder de diez niños juntos. Verónica, experta en nudos, se encargó de inmovilizar a Yubis. Los gemelos y Diego la arrastraron hasta un rincón del gimnasio. Andrés y Tito la acomodaron para que observara bien el espectáculo. Felipe revisó que la puerta estuviera bien cerrada. Fátima e Iker, niños muy bien educados, le explicaron que todo iba a salir de maravilla si se mantenía la calma. Y por último, Mila, quien hábilmente se había reservado la parte más divertida, le colocó un pedazo de cinta canela sobre la boca. Perdón, le dijo a Yubis, pero no tenemos más remedio. Tuvo que reprimir el siguiente comentario que hubiera querido hacer. Al menos te depilaremos el bigote gratis. 9.25 AM Las reglas del juego Responsable Milagros A pesar de la cinta canela, Yubis tardó un rato en callarse. Le dio por emitir unos gemiditos lastimeros que solo sirvieron para ponerles a todos los nervios de punta. Más de un niño estuvo a punto de desatarla, pero un comentario de Mila sirvió para dejar en claro la situación. Ya no hay marcha atrás, le dijo Mila muy serio. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos, los adultos van a castigarnos. Propongo aprovechar las cuatro o cinco horas que tenemos antes de que nos pongan acomodados. En definitiva, sonaba lógico. Dentro de lo estúpidamente audaz que resultaba el plan, Mila sonaba como la mismísima voz de la cordura. Ustedes vinieron por distintas razones, pero todas tienen que ver con el miedo, prosiguió Mila. Sé que Vero, por ejemplo, quiere aprender a domar el suyo, pero también sé que a Felipe le gustaría vivir, al menos durante unos segundos, lo que Vero siente ante un plato de tapioca. Felipe asintió. Ser capaz de percibir un zoológico en miniatura sobre cada poro de la piel, hundirse en el mar como quien aterriza por primera vez en un planeta hostil, chupar monstruos viscosos en cada cucharada de gelatina, sentir que la espina dorsal se eriza de horror ante la proximidad insospechada de millones y millones de formas de vida extrañas. Simplemente sentir. ¡Qué felicidad! ¡Qué fantástico aprendizaje! Yo nunca he tenido miedo de nada, ni quiero tenerlo, sentenció Diego, quien había preferido mantenerse fuera del círculo, y estaba cruzado de brazos con actitud fanfarrona. Me quedo porque me pagaron. También te pagamos para que te callaras, le advirtió Verónica. Por favor, Mila, continúa. Nunca había convocado el miedo en presencia de tantas personas juntas, pero prometo hacer lo posible para que todos queden contentos y aterrorizados. Propongo que cada quien cuente su historia para que entremos juntos a los miedos más interesantes. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó Fátima. Yo no puedo sentir miedo cada vez que se me antoja. Yo sí, dijo Mila. Por eso estoy aquí. Voy a tratar de abrirles las puertas del terror, pero ustedes tienen que seguirme. Eso sí, les advierto que no va a ser algo bonito. Por eso, antes de empezar, deben prometerme que nadie saldrá de este cuarto, sino hasta que vengan a buscarnos. Pase lo que pase. ¿De acuerdo? Ocho niños dijeron sí al mismo tiempo. El noveno, Diego, lanzó una carcajada despectiva, que Mila prefirió ignorar. Sabía que Diego iba a prestar atención. Si no por curiosidad, al menos por orgullo. No podía darse el lujo de que lo tacharan de cobarde. A insistencia de Mila, los primeros en hablar fueron los gemelos. Ellos habían llegado al cuarto feliz, porque estaban convencidos, no racionalmente, sino de una forma más profunda y aterradora, de que algo les impedía dormir tranquilos. Creían que sus papás eran siniestros desconocidos disfrazados de gente respetable. La revelación hizo carcajear a los demás niños. ¿Ese es su miedo? Se burló Diego. ¡Ay, nanita! ¡Estoy temblando! Pero Mila no se rió. Lo que tienen Bruno y Ruth se llama famiedo. Miedo a la familia, explicó. Es ideal para sentir que el suelo desaparece bajo tus pies. ¿Por qué le tienen miedo a sus papás? Preguntó Fátima a los gemelos. ¿Hacen cosas raras? ¡Claro que no! Replicó Ruth, indignada. Son de lo más normales. Demasiado normales para mi gusto. Y sin embargo, cuando teníamos cuatro años, Bruno y yo jurábamos que venían de otro planeta. A los dos se nos ocurrió lo mismo sin haberlo platicado entre nosotros. ¡Pero ya no tienen cuatro años! Comentó Iker, confundido. Ahora es diferente, intervino Bruno, quien solía dejar que su hermana hablara por él. Es difícil de explicar. No es que nuestros papás siempre nos den miedo. Tampoco creemos en serio que sean marcianos. Ni que fuéramos locos o idiotas. De hecho, nos llevamos bastante bien con ellos. Entonces no entiendo cuál es el problema, dijo Felipe rascándose la cabeza. El problema, contestó Ruth, es que nuestros papás simplemente no son lo que son. ¿Entienden de qué hablamos? ¿Verdad que sí? Al llegar a este punto, ni la asintió. Había estado escuchando con toda seriedad, como el bailarín que mide en silencio el compás de la música antes de dar el primer paso. Ahora poseía la suficiente información como para hablar. Concéntrense, por favor, pidió. Vamos a entrar durante un rato al famiedo de los gemelos, que, por cierto, me parece genial. En cuanto tuvo la atención de todos los presentes, sobre todo la de Jovis, cuyos ojos desorbitados parecían querer saltar fuera de su cara, Mila dijo lo siguiente. Imaginen las caras de sus papás. Véanlas bien dentro de sus cabezas. Piensen en ellos. Son más grandes que ustedes. Más viejos. Más poderosos. Todo su conocimiento del mundo lo saben gracias a esos dos individuos que ni siquiera se presentan ante ustedes con sus verdaderos nombres. Desde el principio, prefieren usar los sobrenombres de papá y mamá. Ellos les enseñaron a hablar, a pensar, a caminar. Ellos les dijeron alguna vez, tú te llamas así, tú eres esto. Y ustedes les creyeron, ¿no? ¿Cómo no creerles? Pero, pensándolo bien, ¿por qué creerles? ¿Y si ellos hablaran en otro idioma cuando ustedes no están ahí? ¿Y si ustedes formaran parte de un plan ajeno que los rebasa? Alguna vez fue así. Alguna vez ellos se confabularon para que ustedes existieran. Ni siquiera tuvieron la decencia de consultarlos. Quizá su confabulación sigue. Quizá todavía planean a sus espaldas qué hacer con ustedes, cómo y cuándo hacerlo. Dirán que es por su bien. Y ustedes lo creerán. Los meterán a determinada escuela para educarlos. Y ustedes se convencerán de que así debe ser. Pero piénsenlo. ¿Quiénes son estos tipos? Estaban en el mundo antes de que ustedes los conocieran. De hecho, no los conocen. Cualquiera puede tener hijos. Y ustedes son los hijos de... La propiedad de un par de extraños que fabrican un ser humano sin la más remota idea de lo que están haciendo. Mientras Mila hablaba y continuó haciéndolo durante un buen rato, la realidad comenzó a desdibujarse para los niños. Bruno y Ruth estaban pálidos porque nadie les había explicado con tanta claridad lo que sentían cada vez que sus papás decían Buenas noches, niños. Y se encerraban en un cuarto a vivir una existencia alternativa que no los incluía. Gracias a las palabras de Mila vieron a la señora Hirami quitarse la máscara de mamá al final del día para soltar un suspiro de alivio frente al espejo y admirar su verdadero rostro. Una cara vacía y blanca, sin ojos en las cuencas y sin carne en los labios. Era el rostro de un maniquí de tienda. También vieron al señor Hirami quien jamás se quitaba la corbata porque debajo de su camisa no había más que aire. Y ambos hermanos fueron atacados simultáneamente por la imagen de un ser invisible quitándose su maquillaje de papá por las noches. Eso era exactamente lo que sabían y no se habían atrevido a imaginar. Las palabras de Mila tuvieron un efecto similar en Fátima pues sirvieron para guiarla a uno de los clósetes del cuarto de sus papás y, más concretamente, al primer cajón. Siempre estaba cerrado con llave. Alguna vez, cuando era muy chiquita, Fátima se había asomado al interior de ese cajón y había visto su contenido sin entender de qué se trataba. Lo que sí había comprendido oscuramente aún en ese entonces era que no debía haber visto y que no le tocaba entender. Por eso, mientras intentaba recordar qué había visto dentro del cajón, su memoria se daba a la fuga y su estómago se encogía sobre sí mismo como un perro apateado. No porque hubiera algo terrible ahí dentro. Lo terrible era que Fátima no pudiera recordar que fuera incapaz de ingresar a sus propios archivos mentales y que, hasta la fecha, a sus nueve años, siguiera poniéndose chinita cada vez que pasaba frente al clóset. ¿Qué había visto? ¿Qué había comprendido a medias? ¿Qué le faltaba por descifrar? Las respuestas a esas preguntas estaban en blanco. Podía, claro está, pedirle a su mamá que abriera el cajón aquella misma noche. Ella no iba a negarse. Lo más seguro sería que se mostrara encantada de resolver todas sus dudas. Pero, ¿convertir el hoyo negro del clóset en un simple cajón? ¡Jamás! La cerradura inviolable, los secretos de los adultos, lo no dicho, no explicado y no aceptado en las conversaciones de todos los días, lo que le dolía y le angustiaba, pero no podía traducir en palabras. Eso era lo que podía darle una razón para crecer y, por lo tanto, resultaba mucho más interesante que el verdadero contenido del cajón. El clóset está lleno de famiedo, pensó Fátima, y el famiedo es una rendija a lo inexplicable. Gracias, Mila. Acabas de convertir mi casa en una caja de sorpresas. 11 AM, lección 2 La fobiótica como una de las bellas artes Responsable, Verónica Weiser El siguiente viaje al interior del pánico corrió a cargo de Verónica, la menos afectada por la historia de los gemelos. Ella siempre había visto a sus padres como impostores cariñosos. Tuvo que admitir, sin embargo, que Ruth y Bruno le habían dado un regalo maravilloso, la certeza de que los padres son bichos raros, incluso para los niños no adoptivos. Y hablando de bichos, pensó, aquí voy. Vero contó su historia de la forma más breve posible, pues ni siquiera podía pronunciar ciertas palabras, como larva o medusa, sin temor a vomitar delante de los demás. Cuando terminó su relato, los demás niños se miraron, unos a otros, sin saber qué decir. Tampoco Diego se atrevió a burlarse de ella, pues, ¿quién no se ha estremecido alguna vez ante una víscera cruda que tiene la osadía de estar viva? Esperen un momento. Es una pregunta retórica, pero, en este caso, sí tiene respuesta. Y es Felipe, el bolo, quien estaba menos vivo que un protosuario y, por lo tanto, desconocía la sensación de asco. No entiendo, dijo Felipe tímidamente, No entiendo qué tiene Verónica. Tiene fobiótica, respondió Mila, fascinada. Verónica está invadida de fobiótica o miedo a la vida. ¡Qué envidia! A mí me cuesta mucho trabajo provocarme ese miedo en particular y es uno de mis favoritos. ¡Envidia! preguntaron varios niños a coro, incluso la misma Verónica. ¡Claro! contestó Mila. Y enseguida hizo algo muy cruel. Hizo que todos experimentaran ese miedo. En el cuarto feliz había una maceta llena de tierra que albergaba una plantita raquítica, tres frascos de algodón húmedo en donde comenzaban a germinar algunos frijolitos bayos y una pecera circular, que era la cárcel de dos tortugas apestosas. Cerca de la puerta estaban las loncheras de los huéspedes, llenas de fruta, pan, queso, yogur y jamón. Con eso tengo, pensó Mila antes de decir en voz alta. Espérenme un segundo, no me tardo. Ante el asombro de todos, Mila se puso a hacer una extraña construcción orgánica en el centro del círculo. Regó el contenido de la maceta en el piso. Sacó a las tortugas de la pecera y los algodones de sus frascos. Derramó yogur encima de la tierra para hacer un charquito y colocó algunas manzanas alrededor de ese lodo pálido. Enseguida, la tortuga más grande, inmensamente feliz. Créanme, en el mundo hay pocos espectáculos tan conmovedores como la felicidad de una tortuga. Comenzó a caminar en medio del batidillo y a derribar la fruta con un orgullo parecido al que debió de haber sentido King Kong cuando tiraba edificios en Manhattan. Por su parte, la tortuga pequeña se quedó inmóvil encerrada en su caparazón. Ahora, pidió Mila, acuéstense boca abajo y miren esto. Verónica se abrazó con todas sus fuerzas. ¡No puedo! dijo, como si un puño invisible hubiera apretado su garganta. ¿Por qué no? preguntó Tito, intrigado. Ahora vas a entenderlo, Tito, contestó Mila, y deja en paz a Verónica. Ella ha vivido esto muchísimas veces. Los niños se acostaron panza abajo y pusieron los ojos al ras del suelo. Verónica se mantuvo sentada y Diego fingió roncar, pero los demás se encontraron súbitamente perdidos en un territorio inexplorado. Todo es cuestión de escalas, explicó Mila en voz muy baja. Aquí hay pantanos, montañas, abismos y sobre todo, monstruos. No por ser pequeños son menos monstruosos. Y si vivimos tranquilos es porque somos miopes. Quítense la ceguera ahora, miren bien, miren de cerca. Andrés levantó a la tortuga grande para enfrentarse a su mirada turbia y tuvo que soltarla al instante. Si la expresión del reptil tenía algún sentido, ésta era tan ajena a lo humano que resultaba insoportable. Casi sin darse cuenta, Andrés se planteó dos preguntas rarísimas que sólo podían surgir ante el misterio de un reptil como ese. ¿Por qué existen los animales? ¿Para qué existe todo lo que es independiente de nuestra conciencia? No era tan iluso como para intentar contestarlas. Sin embargo, decidió grabarlas en su memoria porque habían servido para provocarle de nuevo, esta vez en forma controlable y divertida. Ese inconfundible cosquilleo interior que él llamaba para sus adentros el vértigo pingüino. También miren con la piel, indicó Mila, extiendan las manos. Felipe tomó un puñado de tierra y lo puso frente a sus ojos y tuvo tiempo de percibir el odio de una oruga semejante a un tren. Iker aplastó con la palma de la mano el charco de yogurt y dejó que la baba blanquecina brotara como lava entre sus dedos. Ruth peinó con profunda repugnancia la fina pelusa verde que cubría la hoja de un geranio. Diego alzó la ceja en señal de escepticismo, pero no pudo dejar de notarlo. A dos milímetros de distancia el pan integral se parece al cutis de un viejo moribundo o a la superficie de un planeta poroso. La fobiótica nos recuerda de golpe y sin piedad que nosotros somos esto, siguió Mila. Estamos hechos de lo mismo que la carne, la tierra, la planta y la oruga. Y la tortuga también. Nos gusta creernos otra cosa, pero somos esto, materia, vida, quién sabe cómo se llama, algo que se pudre y desaparece. Entonces se instala el miedo. Bruno observó con cuidado el jamón de su sándwich. Las vetas de grasa eran idénticas a sus propias venas. Tito sintió náuseas cuando miró de nuevo y también por primera vez en su vida que no es contradicción, la patita blanca que un frijol había echado para aferrarse al algodón, una raíz como cola de rata, como cordón umbilical, como tentáculo. Fátima se tocó la panza y luego una manzana, pero no encontró ninguna diferencia entre ambas. En un gesto de inusitada valentía mordió la manzana y acabó doblada del dolor de estómago. En plena fobiótica aprendió Fátima las frutas suelen vengarse. Aquí, en el mundo del cerca, hay batallas todo el tiempo, dijo Mila. Los bichos se devoran unos a otros y todo se muere a cada instante. ¿Creen que el mundo es aburrido? Entonces no se han fijado bien. Si aprenden a convocar a la fobiótica, a su alrededor podrán encontrar escenas tan crueles que merecerían la clasificación C del cine. Las encontrarán en su propio cuerpo, añadió Verónica con voz lúgubre. Ruth se miró los hombros bronceados después de una temporada en Cuernavaca y tuvo que preguntarse muy a su pesar ¿las células muertas están de verdad muertas? Pero no se atrevió a hacer la pregunta en voz alta, aunque a esas alturas ya nadie se hubiera reído. Todos estaban sumergidos en selvas de vellitos y cordilleras de pellejo. Estaban tan concentrados que el descubrimiento de Tito ayudó a romper el trance colectivo. Y vaya que lo rompió. Hasta Diego se levantó del suelo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Justo cuando el horror del universo recién descubierto amenazaba con perder filo, porque el miedo también se desgasta a fuerza de usarlo, Tito levantó a la tortuga pequeña y vio el interior del caparazón. En lugar de tortuga había varios gusanos comiéndose lo que alguna vez fue la cabeza del pobre animal. ¿Quién sabe si gritó antes de aventar el cadáver o viceversa? El caso es que su horror quedó rebotando contra las paredes del gimnasio en forma de un eco todavía más escalofriante que la tortuga muerta. Los demás gritaron también y cuando al fin todos recobraron la calma se descubrieron los más alejados posibles del caparazón y acurrucados sobre sí mismos exactamente igual que Verónica. Lo que pasó medio minuto después fue más extraño. Felipe comenzó a reírse. No era cualquier risa sino una carcajada tan refrescante y contagiosa que disipó al instante la fobiótica y puso de buen humor a todos. ¡Eso es tú increíble! exclamó. ¡Es cierto! dijo Tito sorprendido. Los demás se miraron unos a otros y sonrieron como lo hacen quienes acaban de bajarse de la montaña rusa aterrados felices sudorosos aliviados. Era extraño admitirlo pero el bolo tenía razón. El miedo de Verónica había estado increíble. ¿Y siempre usas así los cinco sentidos Vero? Preguntó Andrés. ¿Has pensado que podríamos ser los parásitos de una especie superior Vero? Interrogó Iker fanático de la ciencia ficción. Vero ¿Me podrías ayudar a encontrar cosas interesantes en la sopa? Preguntó Bruno pues acababa de descubrir posibilidades infinitas en la frase ¡No te levantas de la mesa hasta que no te acabes toda la sopa! Verónica se quedó boquiabierta así que otros envidiaban sus peores pesadillas así que su maldición era en realidad un talento extraordinario. Bueno, no puedo prometerles nada contestó modestamente pero si alguna vez me traen un microscopio les contaré lo que veo. 12.30 PM lección 3 ¿Cómo llegar al borde del Eterfinifrete responsable Iker Molina? Los huéspedes del Cuarto Feliz no se caracterizaban por ser niños muy limpiecitos pero después de haber jugado con la fobiótica sintieron la imperiosa necesidad de pasar un trapo húmedo por el centro del círculo y dejar todo en orden. Había que borrar un poco el tremendo descubrimiento que acababan de hacer. Bien mirada la vida no tiene por qué ser inofensiva ni bonita. Verónica recogió la tortuga muerta y la tiró a la basura sin que nadie se lo pidiera. Solo Mila se dio cuenta del trabajo que eso le había costado y sonrió sin decir nada. Era probable que Verónica jamás saborearía un plato de tapioca lo cual es muy lógico pero al menos había dado el primer paso para convertirse en dueña de su miedo. Iker se animó a contar su historia una vez que todos se sintieron a salvo para sentarse de nuevo en el suelo excepto Jovis quien estaba a punto de llorar cuando vio una hormiguita negra caminando resueltamente hacia ella. Antes de la sesión de Fobiótica ella amaba profundamente a todas las criaturas del señor especialmente a las más pequeñas. Mila llevaba un buen rato preguntándose qué rayos hacía Iker en el cuarto feliz pues se veía tan seguro que parecía no tenerle miedo a nada. Era como un chiste pues Iker era el típico niño que siempre hacía amigos en todos lados. Jamás se complicaba la vida pensando en la inmortalidad del cangrejo y se salía siempre con la suya nada más por ser simpático. Por lo mismo desconcertó por completo a Mila cuando comenzó su relato de la siguiente manera. ¿Recuerdan en qué momento supieron que iban a morirse? Para sorpresa de todos Diego fue quien contestó esa pregunta. Yo sí mi mamá me lo explicó y eso me enfureció de hecho sigo furioso por eso no se me da la gana morirme. Los demás soltaron la carcajada nadie quiere morirse exclamó Andrés como si fuera lo más obvio del mundo pues temo informarte que estás muy equivocado contestó Iker yo sí por supuesto la risa se les atragantó a los niños hasta Mila tartamudeó al formular la pregunta siguiente ¿es en serio? ¿de veras quieres morirte? ¿en serio? ¿por qué? preguntaron horrorizados los gemelos al unísono Iker alzó los ojos al techo para demostrar su impaciencia aquella canción miren nada miren nada más las caras de funeral que pusieron todos no quiero morirme ahorita ni mañana ni pasado mañana soy bastante feliz es más tengo planeado vivir muchísimos años más de 100 si se puede ¿entonces? comenzó a preguntar Andrés entonces es algo muy simple quiero morirme algún día cuando me toque morir de preferencia en mi patineta pero morirme de veras no seguir flotando por ahí acabar si caput no más Iker punto final así de fácil y me da mucho miedo no morirme jamás ese no es un miedo real gritó Diego indignado sin darse cuenta se había involucrado hasta el cuello en el juego de Mila no es real porque todos vamos a morirnos espérate le dijo Mila a Diego creo que sé por dónde va la cosa deja que nos explique e Iker explicó hace poco comenzó mi pez dorado amaneció flotando panza arriba y claro mi hermanita de dos años no entendía por qué cuando mi mamá le explicó que el pez estaba muerto mi hermanita le hizo la clásica pregunta pero yo no voy a morir ¿verdad? y mi mamá tan delicada le respondió sí todos vamos a morirnos mi hermanita armó un tango impresionante y a mí me traumó que llorara tanto porque además en ese momento me acordé de que a mí nunca se me había ocurrido hacer una pregunta tan tonta ni siquiera a los dos años yo nací sabiendo que iba a morir algún día y ese rollo de la muerte me valía gorro ¿entienden? bueno ¿y luego qué pasó? preguntó Mila luego me metieron a una escuela en donde me explicaron que las personas no se mueren de verdad pero pues si se portan bien se van al cielo y si se portan mal el infierno ¿a poco le tienes miedo al infierno? preguntó Diego súbitamente interesado ya estaba saboreando las descripciones de los diablos colorados y de las torturas del inframundo se había aficionado a ellas por culpa de una tía abuela empeñada en convencerlo de que todo el rock es satánico ¿al infierno? ¡no! ¿qué va? replicó Iker burlón me da lo mismo que me enjareten un par de cuernitos o un par de alitas lo que de veras me pone muy nervioso es la idea de seguir existiendo para siempre de un modo o de otro para siempre ¿pueden imaginarse eso? ¿son capaces de imaginar un tiempo que no termina jamás? ¡ya capté! gritó entonces Mila feliz Iker tiene Eter Finifrete ¿Eter qué? Eter Finifrete es una palabra que escuché en algún lado y se lee igual de atrás para adelante que adelante para atrás así le llamo yo a un miedo padrísimo el miedo a la eternidad ¿miedo a la eternidad? volvió a decir Iker creo que diste en el clavo sí exacto eso es lo que siento pues no veo cómo podemos meternos en ese miedo Mila pensó un poco mientras los demás niños la miraban ansiosos al cabo de dos minutos caminó hacia la pared del fondo que había sido parte de un frontón sacó una crayola de la bolsa de sus jeans y marcó un puntito minúsculo en el centro del muro los otros niños se acercaron a ver qué estaba haciendo en cuanto Mila los tuvo a su alrededor les explico hace un rato les pedí que miraran el mundo de cerca ahora vamos a mirarlo de lejos ¿ven este punto? todos asintieron bueno pues supongamos que este punto es el mundo ¿qué? imagínense que este punto es el planeta tierra el muro donde está el punto es el sistema solar el cuarto donde está el muro es la galaxia la casa en donde está el cuarto es el universo ¿hasta ahí me siguen? sí contestaron todos bueno pero esta casa el universo está metida a su vez dentro de una cuadra ¿qué está dentro de una colonia? ¿qué está dentro de una delegación? ¿qué está dentro de una ciudad? ¿qué está dentro de un país? ¿qué está dentro de un continente? ¿qué está dentro de un planeta? ¿qué está dentro de un sistema solar? ¿qué está dentro de una galaxia? ¿qué está dentro de un universo? ¿qué está dentro de otro universo todavía más grande? ¿qué está dentro de otro universo más grande que pertenece a otro universo todavía más grande que a la vez está dentro de otro universo más grande? ¿qué? ¡ya! gritó Tito desesperado ¿En dónde termina esto? En ninguna parte, dijo Mila. Sigue y sigue para siempre. ¡Eso es horrible! ¡Terrible! susurró Bruno, estremeciéndose. No sé por qué, pero es horrible. ¡Exacto! replicó Mila. Y todavía no terminamos. Mila tomó de nuevo su crayola y la arrastró por el suelo, de uno a otro extremo del gimnasio, para formar una raya larguísima. Después regresó al sitio en donde había empezado a pintar y marcó una cruz al principio, una cruz chiquita pegada a la pared. En esta cruz, dijo, está todo el tiempo que ha transcurrido desde que se creó el universo hasta el día de hoy. Miles y millones de años se condensan ahí, en esa marca de crayola. Lo que falta por transcurrir está en el resto de la raya, pero la raya no termina del otro lado del cuarto. Imagínense que atraviesa el muro y sigue hasta el cuarto de junto y hasta la casa de al lado y hasta todas las casas de al lado. Imagínense que la raya va corriendo por encima de calles y jardines hasta salir del Distrito Federal, de México, de América. Miren cómo pasa por encima del Océano Pacífico y llega a China, la atraviesa y cruza por el resto de Asia, por Europa, por el Océano Atlántico, y luego sale del planeta y se va por el espacio hasta que se pierde de vista en nuestra mente. Ya no podemos siquiera imaginar en dónde está. Pero sigue y sigue en línea recta hasta los bordes del universo. Sólo que, como el universo no tiene bordes, la raya se va más y más lejos y más y más y más y más y más y... ¡Ah! Gritó Ruth. ¡Ya, basta! Está bien, dijo Mila. Me callo. Pero antes, vuelvan a mirar el muro y el piso. ¿Dónde está cada uno de ustedes adentro del puntito que pinté en la pared? ¿Dónde está este preciso segundo dentro de la cruz que pinté en el suelo? ¿Cómo se sienten con respecto a un espacio infinito y a un tiempo eterno? Todos los niños contestaron varias cosas a la vez. Mareados, con ganas de vomitar, asustados, perdidos... Pero una de las respuestas hizo que todos voltearan a ver a quien había hablado. Horriblemente solos, dijo Andrés. El pobre había tenido que sentarse en el suelo por encima de la raya del tiempo. Su trasero abarcaba más o menos seis mil millones de siglos y estaba más verde que el agua de la pecera. ¡Lotería! Pensó Mila. ¡Otro que cae en el Eterfinifrete! Iker se acercó a Andrés y se sentó en el suelo junto a él. Otros cinco mil millones de siglos borrados de golpe. Luego le preguntó con una ternura de la que nadie lo hubiera creído capaz. ¿Te pasa lo mismo que a mí? Más o menos, contestó Andrés. A veces estoy en la playa y me da por buscar el fin del mar. Sé que no puedo verlo, pero aún así lo busco. Y solo de intentar imaginármelo, me comienzan a sudar las manos del miedo. Lo mismo me pasa cuando miro hacia el cielo e intento fijar mi vista en lo que está más allá de donde la mirada se pierde. Solo encuentro un vacío tan inmenso que me da vueltas la cabeza y tengo que voltear lo más rápido posible hacia abajo para encontrarme, al menos a una persona, a un ser humano que me recuerde algo real y concreto. No sé, es raro de explicar. Odio el vacío y la soledad. Pero te entiendo perfectamente, dijo Iker. A mí me gusta la idea de la muerte como apagarse y ya. Prefiero las cosas que tienen un límite. A mí me tranquiliza lo que se puede medir, pesar y cronometrar. Estás vivo, te la pasas a todo dar, se te acaba el tiempo como en los videojuegos y listo, game over. Pero cuando me dijeron que iba a pasar el resto de la eternidad tocando el arpa, sentado en una nube o alguna babosada por el estilo, tuve ganas de ponerme a llorar, como mi hermanita de dos años. ¿Qué clase de premio es ese? Sentado en una nube de aquí al infinito. ¡Al infinito! ¡Al infinito! Por más que lo digo, no me cabe en la cabeza. ¿Qué tanto puede uno hacer, pensar y sentir en un tiempo que no acaba nunca? No estamos diseñados para aguantar eso. Por eso nadie quiere morirse. Durante la conversación de Iker y Andrés, los demás niños permanecieron en silencio, con los ojos bien abiertos y la respiración entrecortada, como ciervos lampareados a media carretera. Poco a poco comenzaron a sumergirse en sus propias imágenes de la eternidad. Verónica, Tito y Felipe las acariciaron con alivio. Vero, porque de pronto percibió la insignificancia de sus monstruosos microscópicos. Felipe, porque siempre se había sentido como un canario en una jaula. Y Tito, porque entendió que sus problemas, léase sus hermanos, eran menos que rastros de polvo de nada en el interminable tapiz del tiempo-espacio. Los demás prefirieron recrearse en el horror del concepto. Fátima, la muy masoquista, se imaginó encerrada en un elevador por los siglos de los siglos. Amén. Encerrada, sola e inmortal. Los gemelos Ruth y Bruno, que compartían hasta sus sueños, se vieron a sí mismos como formas transparentes, condenadas a presenciarlo todo desde lejos y para siempre, sin involucrarse jamás y sin poder cerrar los ojos. Diego intentó transportarse dentro de su cabeza a un futuro desolado, lejanísimo, al sitio en el cual ya no queda ni el recuerdo de un solo ser consciente. Y todas las estrellas se han convertido en hoyos negros. Lo intentó, pero al primer atisbo de esa soledad cósmica, se vio forzado a regresar al cuarto feliz, a mirar a Jovis y a agradecer en silencio las estupideces de la especie humana. Diego no era ni la mitad de valiente de lo que se creía. Por último, Mila se perdió un rato en una de sus fantasías favoritas relacionadas con el Eterfinifrete, la de un buzo solitario con reserva de oxígeno ilimitada, condenado a nadar hasta el fin de los tiempos en las profundidades de un océano sin animales, plantas ni costas, rodeado de agua por todos lados e incapaz de distinguir arriba de abajo. En eso, cuando ya todos estaban borrachos de inmensidad, Diego se levantó bruscamente y abrió una ventana para dejar entrar aire fresco. Le urgía romper el hechizo del Eterfinifrete para poder seguir respirando, pero como no podía admitirlo, dijo, ya me aburrí, vamos a hacer otra cosa. Y así, los demás tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en la realidad, o más bien en una realidad de bolsillo bien delimitada por el calendario y el reloj. Lástima que se acabó, dijo Ruth suspirando. Me gustó eso que hicimos. Fue como sacar al mundo de su caja. A mí me encantó tu miedo al vacío, le dijo Tito a Andrés. Yo vivo con tres bestias que me pegan a cada rato nada más por haberme atrevido a nacer. La próxima vez que estén todos en la casa, voy a escaparme mentalmente a tus paisajes inhumanos y a disfrutar la soledad. Te recomiendo el polo sur, le dijo Andrés, pero no pongas muchos pingüinos. Con uno es suficiente. Bueno, ¿saben una cosa? Dijo Iker, sorprendidísimo. También yo me la pasé muy bien. Fue genial estirar el tiempo y el espacio como una liga. Si practico, igual y con suerte, logre acostumbrarme a la idea de no morirme jamás. Pero no te acostumbres demasiado, le advirtió Mila, o perderás el eterfinifrete y ya no serás capaz de ver más allá de tu agenda. Y a pesar del miedo que acababan de experimentar, o precisamente a causa de ese miedo, todos estuvieron de acuerdo en que perder el eterfinifrete era algo muy, muy malo. Mila le echó un vistazo a Jovis para ver cómo andaba. Tenía los pelos de punta y la carne de gallina. La pobre parecía un puerco espín a punto de ser atropellada. Creo que ya llegamos demasiado lejos, pensó. Tal vez sea hora de acabar con esto. Pero cuando osó sugerirlo en voz alta, los demás niños comenzaron a gritar. ¡No, no, no! ¡Queremos más miedos! ¡Ya sé! propuso Iker. ¡Que hable el bolo! ¡Falta el bolo! ¡Falta el bolo! exclamaron los gemelos, señalando a Felipe. Felipe lanzó un hondo suspiro y pasó al centro del círculo. Yo no tengo ningún miedo que contar, les aclaró. Vine porque siempre estoy aburrido. No me gustan los deportes ni leer. No tengo pasatiempos ni amigos. Me dan flojera las mascotas y me canso hasta de ver tele. ¿Y saben qué es lo peor? Que ni siquiera me importa ser así. Yo creía que algo en mí estaba dormido por dentro. Y digo estaba porque ustedes acaban de despertarlo. Gracias. Pero no puedo contarles nada interesante. Ni modo. No te preocupes, Felipe, le dijo Mila. Sabía, por algo era experta en miedos, que el terror del bolo era más grande que el de todos los demás niños juntos. Tanto que el mismo Felipe se las había arreglado para no sentir nada nunca más. Pero también sabía dos cosas cosas importantísimas. En primer lugar, que Felipe no había mentido, pues ni siquiera estaba consciente de su miedo. Y, en segundo lugar, que ella no estaba preparada para enfrentarlo. El monstruo acababa de despertar y Mila no era tan tonta como para ir a picarle un ojo. ¿Saben quién debería hablar? Dijo Verónica de pronto. Diego. Nadie se atrevió a apoyar la propuesta. Pero Diego lanzó una de sus carcajadas más siguientes. ¡Ja! Están pero como... sentenció. Al escuchar semejante palabrota, Jovi se retorció como tlaconete con sal. ¿Quién les dijo que yo tengo miedo de algo? A mí sus terrorcitos me hacen los mandados. Mientras ustedes se hacen pipí en la cama imaginando estupideces, yo tengo cosas más importantes en que pensar. Bueno, dijo Mila, pues si el señor Diego es demasiado maduro como para entrar a este juego, tendremos que continuar sin él. ¿Alguien quiere añadir algo? Silencio absoluto. Al fin, Diego dijo una palabra. Tú. ¿Yo qué? Preguntó Mila. Tienes que contarnos tu peor miedo. ¡Sí, sí, sí! Gritaron los demás. ¡Que hable Mila! ¡Que hable Mila! ¡Que hable Mila! Mila dio dos pasos hacia atrás y palideció. ¿Enfrentarse ahí, delante de todos, a su peor miedo? Yo ya hablé mucho, dijo. Y la voz le tembló al decirlo. ¡Que hable Mila! ¡Que hable Mila! ¡Que hable Mila! ¡Que hable Mila! Al llegar a este punto, la domadora de miedos tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para no abrir la puerta y salir corriendo. Los niños se habían convertido en un dragón de nueve cabezas, capaz de tragársela viva si ella, después de haberles provocado tantas pesadillas, no se animaba a compartir la suya. Y no cualquiera de las suyas. ¡La pesadilla! Para acabarla de amolar, los había entrenado bien. Ahora ya no iban a conformarse con una embarradita de fobiótica, con su propia versión del famiedo, o con otro paseo por el Eterfinifrete, mucho menos con sus tontos mediocres o sin necedades pirateadas de Hollywood. Está bien, aceptó Mila tragando saliva, pero conste que no respondo. ¿Ok? 12. Otra vez Mila por dentro. Mila se sentó en el centro del círculo y se cruzó de brazos. No estaba segura de que sus nuevos compañeros de viaje fueran capaces de seguirla mientras se precipitaba hasta el fondo del único miedo capaz de hacerla llorar. Pero tampoco podía impedir que lo intentaran. Mi peor pesadilla, comenzó Mila, es el miedo a mí misma. Se llama lloror. Nadie se atrevió a reír y más de un niño agradeció que Mila le hubiera puesto nombre a una sensación tan desagradablemente familiar. El lloror se parece al terrotro o miedo a lo otro, siguió Mila, pero está dentro de mi cabeza. Cada vez que me harto de ser yo, abro la puerta que sirve para separar los pensamientos normales del pantano nebuloso y me aviento a él sin mirar atrás. ¿Qué es el pantano nebuloso? Preguntó Tito, quien media hora después se iba a arrepentir de haber planteado esa pregunta. No puedo explicarlo con palabras, contestó Mila. Si supiera, ya no sería nebuloso ni pantano. Sería una idea común y corriente. ¿No lo crees? Supongo que sí. Pero entonces, ¿cómo vamos a entrar a tu pantano nebuloso? Mila se encogió de hombros. ¿Quién sabe si puedan hacerlo? Prometo ir contándoles lo que veo y, a lo mejor, eso les sirve para echarse después un clavado a sus propios pantanos. ¿Les parece? Todos asintieron e incluso prometieron no interrumpirla para que pudiera concentrarse mejor. Jovis no daba crédito a lo que veía. A ella le llevaba media hora por sesión meter en orden a los chipilines, normalmente más inquietos que pulgas con sobredosis de cafeína. Y ahora éstos estaban sentados y callados, préstandole toda su atención a la niña rara de los pelos chinos. Mila cerró los ojos y comenzó a hablar. Me llamo Emilia Grosace. Mila, eso dicen. Mido unos cincuenta y peso cuarenta y dos kilos. Dicen que Tauro es mi signo y que soy traviesa. Pero yo no soy eso. No soy un nombre, un apellido, un peso, ni una medida. Nadie sabe lo que soy. Ni siquiera yo. Pero cuando quiero saberlo, cuando siento curiosidad de explorar qué hay en mí, como en este momento, cierro los ojos y me voy hacia adentro para abrir la primera puerta. Antes estaba cerrada con llave, pero a base de práctica logré forzar la herradura. Pongo la mente en blanco, me olvido de todo y ¡zas! Ya estoy dentro del laberinto. Este primer cuarto casi siempre es igual. Gris, sin un solo mueble. Está iluminado con una luz verdosa, como de hospital o de morgue, y en el centro del cuarto veo un espejo. ¿Pueden verlo ustedes también? Camino hasta el espejo y miro mi cara. Sí, soy yo. Pero si no tuviera esos ojos, seguiría siendo yo. Así que los ojos no son míos. Miro mi nariz hasta que dejo de reconocerlo. También podría tener otra nariz y seguiría siendo yo. Lo mismo pasa con la boca. La cosa que soy no depende de esos labios, de esos dientes, de esa lengua. ¿De qué depende? No tengo idea. Me angustia no saberlo. Doy dos pasos atrás. Miro de nuevo la cara reflejada en el espejo. No es la mía. Puedo arrancármela sin dolor. Fuera ojos, fuera nariz, fuera boca. Me saco la piel y la dejo atrás, como cuando me quito la pijama y la tiro al suelo. Ese cuerpo no soy yo. Me estorba para pasar al siguiente cuarto. Abro otra puerta. No necesito manos para abrirla, por si ya estaban preguntándoselo. Del otro lado hay un pasillo larguísimo. Voy caminando por el pasillo. No hay mucha luz. Tengo que tantear las paredes para avanzar paso a paso. Algo me espera al final. Lo sé. Mi corazón late más rápido. Quiero correr, pero no me atrevo. El pavimento está lleno de baches. Sigo avanzando y estoy casi al final del pasillo. En el suelo hay una cosa pequeña. Es para mí. Me agacho a levantarla. ¡Ay! El grito de Mila hizo que todos abrieran los ojos sobresaltados. Sin embargo, ella seguía al laberinto adentro, así que poco a poco los demás niños volvieron a concentrarse para alcanzarla. Perdón, tuve que soltar esa cosa porque es lo más asqueroso que he sentido en toda mi vida. Es pesada y densa, mucho más pesada de lo que debería ser para su tamaño. Es redonda y, a la vez, cuadrada, negra y, a la vez blanca. Está inmóvil y, al mismo tiempo, salta de un lado a otro. Suena absurdo, pero créanme, así es. No es de este mundo. ¿Cómo puede haber dentro de mi cabeza algo que nunca he visto, que no soy capaz de imaginar y que nadie podría inventar porque no respeta las leyes de la física, de la química, de la biología ni del sentido común? Siento que si me esforzara lo suficiente, podría entender esa cosa. Pero sé que, cuando la entienda, me volveré loca sin remedio. Quiero salir del cuarto. Me da miedo que mi mente se ponga a rascar ese objeto repugnante. Me da miedo seguirlo mirando, pues corro el riesgo de descifrarlo. Tengo mucho frío. Estoy mareada. No quiero pensar, pero pienso que no quiero pensar. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que su cerebro empieza a perseguirse su propia cola como perro bobo? A mí sí, todo el tiempo. Ahora mismo estoy atrapada. Pienso que no quiero pensar, que no quiero pensar, que no quiero pensar, que... Mila frenó en seco y abrió los ojos intempestivamente. Algunas gotitas de sudor habían aparecido sobre su frente. ¿Estás bien? Le preguntó Verónica, palideciendo. Sí, perdón. Tuve que anclarme un poco en la realidad para seguir avanzando. No se preocupen, siempre me pasa lo mismo en el segundo cuarto. De vez en cuando sueño con la cosa. Es horrible, pero genial. Para seguir avanzando, repitió Andrés, incrédulo. ¿Estás segura de que no prefieres quedarte ahí? Apenas empieza lo bueno, dijo Mila sonriendo. Allá vamos. Hice trampa, pero ya atravesé la tercera puerta. Del otro lado se encuentra un museo. Detrás de las vitrinas hay estatuas que cantan a las estatuas de marfil. Una, dos y tres así. Nunca antes había estado aquí. Una de las estatuas me da la mano. Quiere obligarme a entrar a la vitrina con ella. No, 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 no quiero, ¿no? A partir de ese momento, el relato de Mila prosiguió en silencio. No porque ella hubiera dejado de hablar, sino porque había dejado de usar la voz sin darse cuenta. Por eso ninguno de los otros niños pudo escuchar esta parte. En la vitrina hay otras estatuas formadas. Camino frente a ellas y, de repente, sé que debo encontrar mi lugar. La más alta me mira y sonríe. ¡Bienvenida! Dice. Te esperábamos a ti. ¿A mí? Pues, ¿quién soy yo? Un molde para ser llenado, contesta la estatua de la izquierda. Y no de muy buena calidad, por cierto, comenta la estatua más gorda. El sodio. Sí, pero me paro al final de la fila. Miro hacia afuera. Veo un cuarto de niña lleno de muñecas y de ositos de peluche. Dos niños están viendo hacia la pared. Viendo hacia mí. Analizan lo que queda de mi cara. ¿Qué ven? ¿Me ven a mí? ¿Por qué creen que me llamo Picio? Al llegar a ese punto, el corazón de Mila se saltó un latido. ¡Corro con todas mis fuerzas! ¡Ya no puedo seguir hablando! Mila pateó la vitrina y abrió la cuarta puerta de su cerebro. En cuanto atravesó el umbral, comenzó a caer sin cesar por un abismo que parecía no tener fondo. Medio minuto después, golpeó el suelo. Si hubiera estado dormida, se habría despertado en ese mismo instante, como se despiertan los que rebotan en un colchón. Pero el lloror durante la vigilia no viene equipado con válvulas de escape tan convenientes. Así que Mila se vio obligada a levantarse, sacudirse el polvo y a seguir corriendo por las habitaciones de una mansión abandonada. Alguien la perseguía. Estaba segura de eso. No era nadie que ella hubiera visto antes y, sin embargo, se movía con toda naturalidad por los paisajes interiores de Mila. ¿Quién era? Mila no podía situar a su perseguidor. No podía darle nombre ni adivinar siquiera sus intenciones. ¡Ja! Si hubiera sido un vampiro, un hombre lobo o Frankenstein. ¡Qué alivio! ¡Qué tranquilidad! Uno siempre sabe a qué atenerse con los monstruos de patente. Están los antídotos de manual. Ristras de ajo, estacas de madera, cambios en las fases lunares, enamoramientos. En cambio, ese punto ciego en el espejo retrovisor de la mente, las ganas de seguir corriendo, no para ser alcanzado, sino para seguir ignorando quién es tu perseguidor. Ese punto ciego es realmente insoportable, incluso para alguien como Mila. Los pasos se acercaban cada vez más y Mila supo que era imposible seguir corriendo para siempre. Su corazón parecía a punto de estallar. La mansión se estaba acabando. De pronto apareció una pared frente a ella, llorando. Mila se pegó al muro y escondió la cara entre las manos. No quería saber, no quería ver. El perseguidor le tocó el hombro. —¡Las traes! —dijo. Mila volteó, asombrada. Entonces vio lo que nunca debió haber visto, lo que habría de redefinir su llorror para siempre. No era perseguidor, sino perseguidora. Era... —¿Mamá? —Al primer vistazo parecía serlo, pues tenía las uñas mordidas como Luli Gross y las patas de gallo idénticas. Pero un segundo después, Mila comprendió que la mujer parada frente a ella era otra versión de sí misma. —¿Y qué versión? Todos los seres humanos tocamos fondo en algún momento de nuestras vidas. Mila acababa de encontrarse, cara a cara, consigo misma, en el minuto más negro de todo su pasado, su presente y su futuro. En el minuto en que Emilia Gross deseaba apagarse como una vela para dejar de sufrir o, mejor aún, no haber nacido jamás. ¿Quién sabe qué edad tendría la Emilia adulta que tanto le había pasado? Pero Mila sintió que algo se rompía en su interior cuando esa mujer vieja, ojerosa, derrotada y cínica, le sonrió con tremenda amargura y le dirigió estas palabras. —Ya llegarás hasta aquí. Te voy a estar esperando. Mila se tapó los oídos e intentó abrir los ojos para regresar al cuarto feliz, el cual, de repente, parecía en verdad un lugar feliz y no una de las sandeces de Jovis. No pudo. Estaba demasiado adentro. Entonces se puso a gritar a todo pulmón, a pedir ayuda como nunca antes lo había hecho, a golpear la pared con los puños cerrados y a jurar que, ahora sí, iba a abandonar definitivamente el feo vicio de jugar con el miedo. ¿Quién sabe cuánto tiempo lloró y cuántas veces intentó salirse de su propia mente? Pero, al final, ya exhausta, deseó con todas sus fuerzas que ninguno de los otros niños la hubiera seguido hasta su pequeño purgatorio portátil. Por suerte para Mila, este último deseo no se cumplió. Justo cuando comenzaba a resignarse a pasar el resto de su vida exterior encerrada en un manicomio y el resto de su vida interna, metida en un cuarto de dos por dos, en compañía del peor de sus futuros posibles, Mila escuchó una voz amiga que la hizo reaccionar. Mila, ¿me oyes? ¡No te preocupes! Era Felipe. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Susurró Mila. ¿Te seguí? Tus laberintos no son tan distintos a los míos. Yo había hecho antes este viaje en mi propia mente. Mila sonrió, pues ella ya lo había sospechado. Pero, en lugar de decírselo, le preguntó, ¿sabes cómo regresar al cuarto feliz? ¿Sí? Sígueme y no mires atrás. Y así, de la mano del bolo, Mila atravesó de nuevo la mansión en ruinas, trepó por el acantilado, atravesó el museo de estatuas, llegó al cuarto del espejo y abrió los ojos. Había vuelto al club de los chipilines, donde, según las palabras textuales de Jovis, viajamos a mundos fabulosos llenos de princesitas y de duendes. Damos alas a la bellísima imaginación de los niños y reina el optimismo, la alegría y las ganas de vivir la vida. 13. El despertar La realidad a la cual volvió Mila no fue la que ella esperaba. Resultaba mejor que su pesadilla, pero tampoco era muy tranquilizadora que digamos. Parados ante ella estaban sus amigos. Cinco de los nueve niños tenían los ojos rojos e hinchados, cual conejos en pleno insomnio. Pero también Jovis, Pam, Memenso y Charlie. Además, tragedia de tragedias. Jovis estaba desatada, literalmente desatada, no nada más en cuanto a su burbujeante personalidad se refiere. Mila se levantó despacito y le sonrió a Felipe, quien le devolvió otra sonrisa apenas perceptible. Ambos sabían que eso era un gracias silencioso. Luego se puso roja hasta la punta de las orejas porque le volvió a caer el veinte de que había metido a todos en un buen lío. ¿Estás bien, Emilia? Le preguntó Charlie muy serio. Oh, oh, pensó Mila. Me está llamando Emilia. Esto se va a poner feo. Sí, contestó. Ya antes me había pasado algo así. Por supuesto, prefirió no contarle al chipicuate a dónde había ido, ni mucho menos confesarle que había estado a punto de quedarse atrapada dentro de los laberintos de su yo. Se lo dije, exclamó Diego triunfal. Les dije que no era nada grave. ¿Nada grave? inquirió Charlie, furioso. Estuvo quince minutos en el limbo. ¿Por qué nadie puso en su expediente que esta niña padece desmayos y ataques de catatonia? Porque no es cierto, pensó Mila, pero preguntó en voz alta. ¿Qué pasó? Nada, gruñó Diego. Que estas mocosas arruinaron todo. Pensaron que te había dado el patatús. Se pusieron histéricas, desamarraron a Jovis y fueron a pedirle ayuda a los tres chiflados. Vero, Fátima y Ruth, alias las mocosas, se pusieron a hablar al mismo tiempo para explicarle a Mila por qué se habían dejado vencer por el pánico. Pero estaban tan nerviosas que Mila no entendió una sola palabra. Tampoco ayudó que Jovis escogiera ese preciso momento para soltar, entre hipos y sollozos, un discurso en contra de los chipilines y sus mentes macabras. Pam, tienes que creerme, balbuceó, mesándose los cabellos. Como heroína de telenovela. Se pusieron a decir cosas, cosas horribles. Por su culpa vi hormigas gigantescas y me atraganté de infinito y me dio asco la cara de mi abuela que ya no era mi abuela y... Pam abrazó a Jovis, no tanto para consolarla sino para que se callara. Pensaba que ya se le había botado la canica, lo cual no se le hacía nada extraño. Era de esperarse. Nadie podía vivir flotando entre florecitas, nubes y arcoíris sin pagar después las consecuencias. Pero qué mal Tino había tenido la gordis para enloquecer justo ahora, cuando la jefa estaba de viaje. Emilia, lo que hiciste fue algo muy grave, dijo Charlie, a quien le salía muy mal la voz de adulto bajo control. No solo desobedeciste a tu coordinadora, sino que organizaste un motín en su contra. Pero eso no es lo peor. Manipulaste a tus amigos, los pusiste en peligro y los hiciste sufrir. De pronto, Verónica dio un paso al frente. Eso no es cierto, afirmó. A mí no me hizo sufrir. Al contrario, gracias a ella creo que voy a poder sentarme en el pasto. Fue una vacuna. Me divertí. Nosotros también, dijo Ruth. Ahora podemos escoger cuándo tenerles miedo a nuestros papás y cuándo no. Ella nos enseñó cómo. Nos enseñó también que no tienen nada de malo. ¿Verdad, Bruno? Bruno asintió. Y a mí, intervino Iker, me ayudó a entender para qué sirve la muerte. ¿O por qué robamos pingüinos? Añadió Andrés, aunque esta última afirmación dejó perplejos a todos, incluyendo a Mila. Antes de hoy, a mí me daba mucha flojera vivir, explicó Felipe. Ahora sé que hasta en un puñito de tierra hay monstruos y secretos. Y que dentro del universo, mis hermanos son menos importantes que los microbios de los microbios de los microbios, añadió Tito. Y que es posible perderse dentro de uno mismo, dijo Fátima. Los chipicuates se miraron unos a otros sin saber qué hacer. Los niños habían formado un frente unido en favor de Mila. La primera en recuperar el aplomo fue Pam, quien ejerció su autoritarismo de la peor manera posible. ¡Me vale! exclamó. De todas formas, rompieron el reglamento. Y como Emilia es la líder de este grupito, vamos a vernos obligados a expulsarla de nuestro club. Mila hizo un esfuerzo sobrehumano para no sonreír. Incluso se las arregló para fingir preocupación, aunque por dentro brincaba de gusto. Al fin tendría el verano para ella sola. Nunca más volvería a ver al pelos de erizo, a la escupidora y al memenso. Adiós, Jobbis. Adiós, mansión color rosa. Pero Mila no contaba con la solidaridad de sus nuevos amigos. Créanme, el compañerismo puede ser una plaga. Antes de que ella pudiera hacer algo para impedirlo, Andrés se plantó delante de Pam y exclamó a todo pulmón. Pues si expulsas a Mila, también tendrás que expulsarme a mí. Y claro, como una acción tan noble se propaga como la viruela, ninguno de los niños quiso quedarse atrás. A mí también, dijo Fátima. Y a nosotros, dijeron los gemelos al mismo tiempo. También a mí, gritaron al unísono Iker, Felipe, Tito y Verónica. Diego no dijo nada, pero se rió hasta que se le saltaron las lágrimas. Fue el único en darse cuenta que ese súbito ataque de heroísmo le había arruinado a Mila la mejor oportunidad de salir de ahí. A Pam también le saltaron las lágrimas, aunque por muy distintas razones. Y como el manual del chipicuate perfecto especificaba, queda prohibido perder el estilo delante de los escuincles. Tuvo que voltearse hacia la pared y dejar que Charlie la relevara. Sin embargo, Charlie no estaba mejor preparado para lidiar con los disidentes del cuarto feliz. Váyanse al jardín en lo que vienen a recogerlos, suspiró, consciente de haber perdido la primera batalla. Ya pensaremos qué hacer con ustedes el próximo lunes. Mientras Pam le preparaba un tecito de tila a Jovis, sazonado con medio frasco de Nervo Calm, Memenso y Charlie caminaban de un lado a otro del excuarto feliz, como fieras enjauladas. Gracias a Mila, el gimnasio remodelado nunca más recibiría ese nombre, excepto sarcásticamente. Mocosos de... Mal dijo Charlie. Si por mí fuera, ahora mismo los mandaría a todos a sus casas. Te estás quedando corto, le gritó Pam desde el otro extremo del gimnasio. Yo los arrestaría. ¿Cómo se les ocurrió contarse historias de terror hasta ponerse tan neuróticos? No eran historias, chilló Jovis, todavía temblorosa. Deformaron la realidad para convertirla en un lugar horrible y solitario, lleno de bichos y de gente siniestra, perdida en medio de la eternidad, rara, rarísima, espantosa, y todavía dicen que les gustó. En verdad son perversos. Yo sé lo que les digo. ¡Perversos! Ya, ya, tómate tu tecito, ándale, le susurró Pam, mientras miraba a Charlie con cara de la gordis está desvariando. Bueno, hay que mantener la calma, dijo Memenso, y pensar qué demonios vamos a hacer. No podemos expulsar a los diez niños. Eso era clarísimo. Hasta Jovis comprendía que, si doña paloma regresaba de España para encontrarse con diez chipilines menos, es decir, con diez cheques menos en la caja fuerte, la vieja bruja iba a cobrarse la diferencia con los sueldos de los chipicuates. ¿Y si habláramos con todos los papás? Sugirió Jovis. ¡No! Le invitaron los otros tres al mismo tiempo. En su experiencia, que era corta, pero intensiva, solo había dos tipos de papás, los que se negaban a escuchar cualquier cosa que no fuera, tu hijo es un dechado de virtudes, tu hija es la octava maravilla, y los que ni siquiera se presentaban a la cita porque habían olvidado hasta el nombre de sus retoños. ¿Y si hacemos, y si no hacemos nada y fingimos demencia? Sugirió Memenso, quien dominaba el antiguo arte de hacerle honor a su nombre. Imposible, dijo Pam. Al rato tendremos a todos los mocosos completamente histéricos, no nada más a estos. ¿Y si aislamos a la tal Mila? Propuso Charlie. ¿No viste cómo se pusieron los otros? Contestó Memenso. Les ponemos un dedo encima a su heroína y no nos incendian el edificio. Pues algo tenemos que hacer, y pronto, dijo Pam. Más nos vale que los niños sean unas seditas para cuando llegue Doña Paloma, o pasaremos el próximo verano friendo carne molida en McDonald's. Se hizo un profundo silencio. Bueno, más bien se hizo un pequeño silencio interrumpido de vez en cuando por el taconeo de Pam, las maldiciones de Charlie y los sollozos de Jovis. En eso Pam se quedó parada a medio cuarto, como si le hubiera caído un rayo, y exclamó. ¡Lo tengo! ¡Vengan conmigo! Charlie, Jovis y Memenso corrieron detrás de Pam, subieron al segundo piso de la mansión y se metieron a la oficina de Doña Paloma. ¿Qué hay aquí? Preguntó Memenso con la respiración entrecortada. Aquí, nada, repuso Pam, pero asómense por la ventana. Si esto hubiera sido una película, en ese momento se habrían escuchado coros angelicales que representaran la esperanza y la salvación. Porque justo delante de los chipicuates, del otro lado de la calle, se alzaba uno de esos anuncios espectaculares desde donde sonreía un bondadoso psicólogo bigotudo. El anuncio decía, ¿tienen niños conflictivos? Llame ahora mismo, doctor Lucas, el azote de los alienados. Gracias. 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 Gracias.